El Benemérito Cuerpo de Bomberos reporta un conato de incendio en el barrio Cabañas de Catacamas. Fue un recalentamiento de cometida, la que nosotros llamamos, donde provocó un inicio de incendio, pero no pasó a más. Ya había llama en el... Sí, ya había llama. Ustedes pueden observar que tuvimos que cortar un pedazo de madera, ya que el techo es de madera con teja, entonces para que no siguiera el fuego. ¿Imediatamente ustedes llegaron al lugar? Sí, inmediatamente, gracias a Dios, se nos informó rápidamente y nosotros nos desplazamos hacia el lugar y no provocó más daños. ¿Las fluctuaciones son las que provocan este tipo de...? Posiblemente sea un recalentamiento y también estamos viendo que la cometida tiene muchos nudos. Posiblemente también sea por tanto nudo que recalentó algún cable. ¿Cuáles son los daños que se registran? No, gracias a Dios no sufrió ni un daño, solo nomás el daño a la cometida, que es del cable que va del poste a la casa de la vivienda. Ahora, ¿llegaron inmediatamente para poder...? Sí, sí, llegamos inmediatamente, ya que el propietario se nos hizo presente al lugar, en su vehículo, entonces nos venimos más rápido porque ya para que una persona nos busque inmediatamente, tenemos que cumplir rápidamente con nuestro trabajo. ¿Había riesgo de que esta casa se quemara? Sí, había riesgo ya que la casa es de madera, totalmente madera y cielo de madera. No se reportan daños materiales ni humanos ya que fue oportuna la intervención del Cuerpo de Bomberos.